¿Qué opinas aquí en este centro? Explícanoslo. Pues bueno, yo soy la coordinadora del centro de ocio de Vitoria, concretamente. Pero bueno, trabajamos dentro del servicio de ocio y participación social que ha marcado muchas más cosas. Le tienes miedo al micro, no te acercas. Me acerco. Bueno, nos queda claro que el suyo es coordinar. Aquí ocurren muchas cosas terriblemente buenas. Cuéntanos algunas de ellas, adelantad. Pues hacemos un montón de actividades de ocio, pues como hacemos el resto de las personas. Ya que nuestros socios nos demandan ocupar su tiempo libre y hacer un montón de actividades. ¿Y cómo entiende el tiempo ocio, el tiempo libre a tema? Pues al final el disfrute de una manera lo más autónoma posible, ¿no? Que al final, de la misma manera que nosotros organizamos nuestro tiempo de ocio y hacemos actividades que nos gustan, pues que ellos también puedan decidir qué actividades quieren hacer y cómo. ¿Los usuarios?